Cada día estoy en contacto con gente, con pacientes, y lo que destacaría a ellos es su valentía. Pasar una enfermedad es difícil, pero pasarla solo, sin tener a tu familia físicamente al lado, bueno, es de ser valientes. Hola, me llamo Andrea, actualmente trabajo como enfermera en el Hospital del Mar de Barcelona. Me llamo Jennifer y actualmente trabajo en un supermercado. Mi nombre es Jonathan, trabajo en una cadena de supermercados. Hola, me llamo Begoña y trabajo en ID Redes Inteligentes, el negocio de redes dentro del grupo Iberdrola. Soy Mary, estos días básicamente nuestro trabajo consiste en intentar diagnosticar y tratar a toda esa gente afectada por el COVID. Nadie nos esperábamos esa situación, entonces fue casi incontrolable. Tenemos que estar trabajando todos los días de la semana, de lunes a domingos, eso hace que no puedas estar con tu familia. Todo el trabajo que hay tiene una intensidad brutal, de hecho hemos triplicado el número de resis que hay en la guardia, duplicado los adjuntos. El trabajo ha cambiado muchísimo, hemos pasado de tener alrededor de una media de 20.000 cajas diarias y hemos pasado a tener 120.000 cajas diarias. Me enorgullece mucho una vez más de haber escogido esta profesión. Hace que me sienta muy orgullosa a la vez que me da mucho respeto, pero yo creo que prima el orgullo de nuestra profesión, que tu fuerza como la de todos es necesaria. Mi trabajo está ayudando a toda esta gente que se tiene que quedar en casa, a que tenga sus neveras llenas, la comida es primera necesidad. Yo doy por hecho que si abro el grifo va a salir el agua, que si doy el interruptor se va a encender la luz, pero eso y no ocurriera. Hay gente que te aplaude, te agradece el trabajo que estás haciendo, se emocionan con tu trabajo y te lo dicen ahí. En mi caso en las cajas hay gente que me agradece lo que estoy haciendo, agradece mi labor y se emociona hablando conmigo. Durante estos días lo que más admiro de mis compañeros de trabajo es la capacidad de adaptación y el estar ahí. Los admiro, los admiro con todas mis fuerzas. Admiro de mis compañeros su sonrisa, porque pese a todo somos un gran equipo, intentamos trabajar lo mejor posible. Hay momentos duros, momentos que hemos llorado, que lo hemos pasado mal, pero intentamos siempre acabar el día con un aplauso e intentar tener bromas, tener alegría, porque es que si no estaríamos... Lo que más admiro de mis compañeros es la capacidad de trabajar en equipo que está teniendo todo el mundo y también por otro lado la voluntad y que todo el mundo hay muchísima predisposición. Lo que antes pensaba que era un simple abrazo, hoy es el abrazo más deseado del mundo. Valorar las pequeñas cosas que no le damos importancia. Lo que realmente agradezco al llegar a casa es poder estar con mi pareja, poder no hablar de lo que pasa allí, tener como nuestro pequeño oasis. Tenemos que intentar tomarnos esto como una lección. Lo que más agradezco al llegar a casa es estar con mi chico y poder desconectar de todo, aunque sea un rato, ponerme a bailar delante de la tele. Si hay algo que he aprendido de esta pandemia es que lo que para mí he descubierto que es importante, he podido analizar que ni lo cuidaba ni le prestaba la atención necesaria. Entonces espero que de esto aprenda, espero que la rutina no estropee todas las reflexiones a las que he llegado y que sea un punto y aparte. Lo primero que voy a hacer cuando esto pase es dar un beso a mi madre. Lo primero que haré cuando acabe es juntarme con toda mi gente, toda mi familia, todos mis amigos y darme sobre todo una buena cena, unas buenas cervezas y pasar todo el momento del mundo con los míos. Lo primero que voy a hacer cuando acabe todo esto será ir a ver a mis padres. Cuando salgamos de todo esto seguro que será quedar con mis amigos para celebrar todos los cumpleaños que tenemos atrasados y ver a mi familia, a mis padres y a mi abuela y poder estar todos juntos. Que todo pasará, que todo llegará a su final y esperemos que de la mejor forma posible.